El presidente del barrio Lleras, luego del fenómeno de desplazamiento que se está viviendo en esta comunidad manifiesta, que es necesario que las autoridades certifiquen con él si las personas que se están desplazando son o no son de este sector. Se está manifestando que hay un número muy alto de personas desplazadas, que las autoridades aún dicen que todas no pertenecen al barrio Alberto Lleras Camargo, pero además es decirle que se está como saltando el conducto regular porque para nadie es un secreto que se puede aprovechar en su momento para hacer un desplazamiento en lugares que no han ocurrido algunos hechos, pero entonces sí hay que tomar digamos las directrices o dirección de los representantes del barrio que se conocen las personas para verificar si en su momento las personas pertenecen al mencionado barrio o lo están haciendo de algunos barrios aledaños al distrito de Buenaventura. El líder comunal espera que la administración y las autoridades lo tengan en cuenta para certificar quiénes son las personas que se han desplazado del barrio Lleras.